este vídeo va a ser en español porque uno del trabajo me lo pidió gracias aurelio por eso es que estoy haciendo este vídeo en español así que los que hablan inglés lo siento mucho español hola este es jd de jd gaming pr y bienvenidos al juego cuando empiece pues mamá sabe cómo se llama se llama sur y frutti en la cual eso traduce a disparitis frutis o disparís frutis y frutis y frutis disparitis frutis o sea el cielo fruta puede venir de donde sea ok ya yo jugué este juego antes un momentito ya yo probé este juego ya yo lo jugué un ratito bastante divertido como había dicho el principio de este vídeo lo estoy haciendo por aurelio ok pues bla 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 en inglés esto no es en inglés hoy lo estoy haciendo en español por aurelio que aurelio se está quejando y sigue quejándose y sigue y sigue y sigue quejándose que no lo hago en español así que está aquí está en español bla 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 yo no hablo inglés así que va a empezar el juego para que aurelio esté contento diantre es que el que sabe quién soy yo sabe que yo soy carnicero en vida real y yo nunca quiero ser cajero para saber por qué cuando le enseñe el juego más a ver por qué yo no quiero ser cajero vamos para allá vamos a hacer ésta pistola y granada no puedo ok como pueden ver puedo disparar a las frutas o sea practicando puedo coger una escopeta también puedo coger las pistolas si puedo las tiro cambio de mano y disparo si no con una granada le saco el pin y lo tire muy cerca ¡tame acá! ok más lejito mejor bien pero por ahora no entiendo por qué no me deja estamos ahora podemos empezar por esto que no quiero ser cajero y me quedo en carnicero 40 groceries tengo que escanear 40 groceries y hacer mil puntos de O'Juice en 6 segundos para sobrevivir y matar 6 manzanas con no sé qué porque no pude leer bienvenidos al supermercado de noche ah con revolver matar 6 manzanas con revolver muy bien mantenimiento pasar por caja número por esta caja vamos a empezar a escanear bienvenido al supermercado consiguió todo lo que está buscando qué bueno por favor quiero decirles que tengan cuidado con las frutas que atacan si este es un supermercado muy especial oh 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 toque llamar el de produce para decirle que las frutas de él se están saliendo de lugar ok escaneando muere muy bien muy bien mantecado jugo otra pistola zapatos yo no sé cómo pueden tener zapatos aquí yo no sé qué fue eso qué fue eso oh ok alguien más oh oh ajá se me fue una pistola adiós oh 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 por favor hagan fila una fila por favor oh oh qué fue eso ah no desgraciado lo siento por el supermercado pero jajaja oh permiso tengo que escanear esto por favor gracias solamente pudiera limpiar esto mantenimiento por favor pasar por la caja registradora muy bien no alguien quiere se me explota en la mano ok ¿alguien más? wow adiós explota bien explotando el supermercado con todo pero no quieren las frutas matando gente ¿verdad que no? produce favor de pasar por la caja registradora recoja su fruta por favor ok ok wow muy bien ¿alguien más? ¿algo de escanear? ok un segundo desea una funda para eso ah no puedo coger la bomba ok por eso es que yo no puedo trabajar en caja y solamente y ese elevador por eso es que yo no quiero trabajar en caja registradora como pueden ver mucho trabajo las pistolas se rompen tengo otra nueva exploto eso muy bien pues esto es lo que yo hago Aurelio este juego se llama Shooty Fruity esto es el Playstation VR realidad virtual con los controles que viste desde el principio mira lo que yo estoy lleno mantenimiento favor de pasar por la caja si sea la 77 yo tengo que ser la 76 favor de pasar por la caja 76 mantenimiento con equipo urgente y recoge ese papel bueno pues esto es lo que yo hago Aurelio espero que haya disfrutado el video y todos los que estén escuchando este estén viendo este video espero que lo hayan disfrutado también me encanta mucho este juego y por eso es que yo voy a ver si puedo comprarme una pistolita nueva porque ser cajero no es fácil 626 6 26 6 6 ah todavía no podía sacarlo no importa bien una pistola nueva esa no es esa no es ah pistola nueva ok ya está bueno vamos a trabajar escanear 8 correctamente corrido que gana 15 jugos 15 mil jugos y sobrevivir 40 con corta por ciento más de vida bienvenidos al supermercado de nuevo sobrevivir con 40% de vida o más ahí tengo mi compra que tengo que escanear la lista del día mantenimiento a favor de pasar por la caja 76 no sé dónde cayó el papel búscalo como puedas empezamos nuestro turno bienvenido al supermercado encontró todo lo que estaba buscando ok oh ya yo sepa que es esto mucha fruta por ahí y asusta blowers para el calvito queso pues que no puede aguantar la lactosa pistola para la fruta estaría bueno si se murieran por favor déjeme escanear en paz están llamando a mantenimiento por si acaso si no lo había escuchado si se quedaran se quedaran quietos ok permiso me está cayendo toda la compra gracias a ustedes brinca 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 escaneando ok venga próximo cliente destruyendo el supermercado Wow Permiso Desea funda Solamente 10 centavos la funda Product por favor recoger sus frutas Que están en la caja número 77 76 disculpen 76 Uh Yo nunca había visto eso Oh No Uh Uh oh ¿Alguien más? Toque escanear mucho Oh Le regalé un papel de toy de alguien No hay problema Un robocito de lo más lindo ¿Quién dijo eso? Eh mantenimiento Por favor de pasar por La caja número 70 8 Por favor Hagan una fila ¿Quién dice que yo no puedo trabajar en caja? Ah ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Ah 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 ¿Ya? Ya Cállate Ah 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 Kevin Ah Por lo menos Tengo puntería Oh Yo no sabía eso No me gusta trabajar aquí No me gusta trabajar aquí Así que Se pueden quedar con el supermercado Más nada Ok Gracias por comprar en este supermercado Eh Shuri Fruity En donde las frutas Caen en su compra Y esto es lo que yo hago Eh Para YouTube Así que Voy a decir Eh Lo que siempre digo cuando termine el video Que sería Este es el juego Shuri Fruity Espero que le hayan gustado A mi me gusta mucho Eh Como eh Como recompensa Por continuar su Trabajo fuerte Nuestro Nuevo trabajo es Ahora Acesible En su Locker Por favor reportar A la Cantina A la sesión de la cantina De la Tienda Ah No por la experiencia Eh Anterior Con comida De preparación de comida Es requerida Como todas nuestras Nuestras comidas O Sí Como comida Son Precalentadas Preempacadas Y Pre Rellenas Eso es lo que dice Con un super mega sabor No me importa No me importa Me voy de aquí Pues este es Shuri Fruity Espero que le hayan gustado Ok Escogí uno Espero que le haya gustado Eh Se pueden suscribir En mi Facebook En mi Twitch En mi Twitter Y también se puede suscribir En mi canal de YouTube Todo bajo el mismo nombre No Yo no hablo Inglés Hoy Y se pueden suscribir En mi canal Todo bajo El mismo nombre JDGamingPR Eh Compartan Denle like Eh Y comenten Si desean Eh Gracias Muchas gracias Por haber visto el video Y espero que La pasen bien Ok Nos vemos ahora Habrá más pistolas buenas Oh Si 914 Muy bien Solamente quiero probar La nueva pistola La 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 Ah Aquí está Jajajajajaja Cuesta pistola Cualquiera va de compra Ok Adiós Espero que disfruten Jajajajajajajajaja Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj